En el Capitolio, los republicanos no lograron los votos para conseguir nombrar al sucesor de Kevin McCarthy. La primera votación para elegir al representante por Ohio, Jim Jordan, fracasó. Mañana habrá un segundo intento. Sinalondoño amplía. Así es, Vanessa. Muy buenas noches. Bueno, asumimos que Jim Jordan, aspirante a la presidencia de la Cámara de Representantes, no va a dormir mucho esta noche. Se estará llamando y negociando con unos 20 republicanos que le dieron una derrota que no esperaba y votaron en contra de su aspiración política. Sin embargo, él no se da por vencido. Jim Jordan cuenta con el apoyo de Donald Trump. Votó en contra de certificar el resultado de las elecciones del 2020. Es de lineadura en inmigración, antiaborto y cuestiona seguir apoyando a Ucrania. Hablamos con dos congresistas de la Florida. Carlos Jiménez votó en contra de Jordan y María Elvira Salazar a favor. Ella dice que presionada por la urgencia del momento. Yo quisiera es abrir las puertas de la Cámara de Representantes y empezar a legislar lo que hace falta. Terminar de fondear el gobierno, ayudar a Israel, ayudar a Ucrania. No me ha gustado la táctica del señor Jordan con las amenazas y todo ese tipo de presión. Eso no trabaja conmigo. Los demócratas por su parte votaron todos unidos en contra de Jim Jordan y por Hakim Jeffries, su líder. Dicen que Jordan es un extremista con el que no se puede trabajar. Sin embargo, tras dos semanas después de la destitución histórica de Kevin McCarthy, el Congreso no tiene líder y sin líder no puede legislar. De ahí que mañana a las 11 de la mañana, Jim Jordan citó a una segunda votación. Espera tener más suerte. Vanessa. Muchísimas gracias, Cristina, por tu reporte. Gracias. Gracias por ver el video.